La alcaldesa quiere acabar con las innumerables interrupciones y las acusaciones entre concejales en los plenos municipales. Señala principalmente al concejal de MC José López. Va a convocar Ana Belén Castejón, una junta de portavoces extraordinaria, para explicarles el reglamento del pleno. En el pleno del pasado lunes no faltaron duros cruces de acusaciones entre los concejales. Uno de ellos, el de los portavoces de PSOE y MC, antiguos socios de gobierno. Tuvo que intervenir la alcaldesa. El papel estaba en infraestructuras. Ese papel que dice usted que estaba en un cajón. Usted lo conocía. Gracias, señora presidenta. Miente usted más que habla, señora. Miente usted con los chiringuitos, miente con esto. Vamos a ver que es una embustera compulsiva. Señor López, seamos capaces de demostrarle a la ciudadanía que ha tenido a bien venir hoy a ver este pleno, a que se acabaron los espectáculos en el pleno del Ayuntamiento de Cartagena. La alcaldesa va a convocar una junta de portavoces extraordinaria para explicar a los concejales cuáles son las normas del pleno y evitar este tipo de situaciones, advierte al portavoz de MC, José López. Si el pleno duró 12 horas, les puedo asegurar que si hubiera tenido que aplicar a rajatabla el reglamento, el señor López hubiera permanecido tan solo en la sala de plenos 3 horas porque me hubiera visto obligada a ordenar que lo desalojara. No sé muy bien si lo que persigue el señor López es otro espectáculo más y de verdad que no lo hice por respeto a la ciudadanía de Cartagena. Ante las críticas de Ciudadanos por las 12 horas de duración del último pleno, la alcaldesa está dispuesta a negociar con los grupos de la oposición el funcionamiento de la sesión plenaria adaptado a la nueva realidad política.